Déjala, déjala, déjala que ruede Ya volverá a su lugar Y cuando muerdas el polvo Ese va a ser el momento Para voltear hacia atrás Nadie aprende en cuero ajeno Se tiene que comprobar Esa es la ley de la vida Tienes que sufrir primero Para poder valorar Si no le cierres la puerta Déjala, déjala, déjala entrar Amala así despacito Y al fin y al cabo es a ella Que no has podido olvidar Música Si no le cierres la puerta Déjala, déjala, déjala entrar Amala así despacito Y al fin y al cabo es a ella Que no has podido olvidar Amala así despacito Música 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 Música